130 años de cárcel por el asesinato de otras dos mujeres y por 11 casos de agresión sexual. Así es, esa es la petición de la Fiscalía que hoy mismo ha ratificado esos 130 años de prisión por 3 delitos de homicidio, 11 delitos de abusos sexuales y también un delito contra la salud pública. Las acusaciones particulares solicitan la prisión permanente revisable, elevando esos homicidios al carácter de asesinato. Por otro lado, la defensa de Nacho Palma solicita la libre absolución, alegando que es consumidor habitual de estupefacientes y otro tipo de sustancias tóxicas. Hoy también hemos escuchado a Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, a la entrada a esta ciudad de la justicia de Valencia pidiendo justicia. Justicia tanto para su propia hija como para el resto de chicas. Ha llegado el día. Estoy muy nerviosa. Espero que se le haga justicia a mi hija. A mi hija y a todas. Gracias. Porque se lo merecen. Y voy a estar aquí porque soy la voz de todas ellas.